mi querida Carla. Bueno, mi amor, yo estoy por aquí con un olorcito que me está mortificando, me está mortificando porque tiene algo a lo que soy alérgica, pero señores, se ve y huele delicioso. Y justo de esto vamos a conversar con quienes me acompañan, Solángel Velázquez, quien va a hablar con nosotros acerca del cuarto Festival Nacional de Coco Nagua 2023. Ella es encargada de Consumelo Nuestro y también el señor Manuel Erasme, asesor técnico del FEDA, que es el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario. Bienvenidos al Mangú de la Mañana. Gracias, buenos días. Feliz de estar aquí para anunciar FestiCoco 2023 que se desarrollará en agua en el área del malecón, donde se está haciendo el malecón, del 27 al 30 de este mes. La inauguración oficial es a las 5 y 30 de la tarde, el día 27, está dedicado al director del FEDA, Emilio Garbán, y vamos a hacer un tremendo azopado, azopado con coco, pescados y mariscos. Este azopado está para 500 personas. Como este ejemplito que tenemos aquí, ¿verdad? Sí, vamos a, ahí hay una muestra, vamos a hacer este azopado donde se contempla ser el más grande del Caribe, a base de coco, pescados y mariscos de la zona. También tendremos un concurso gastronómico para el día 29, donde todas aquellas personas que lleven un plato a base de coco, la inscripción es totalmente gratis, podrán optar por un primer lugar 25 mil pesos, segundo lugar 15 mil, tercero 5 mil, y para aquellas personas que lleven un plato atractivo, 5 mil pesos, el primer lugar, y para aquellas personas creativas, porque surgen muchas personas que hacen, fusionan sabores y dan un giro al coco, entonces le vamos a dar 10 mil pesos a la persona más creativa. Ay, Dios mío, pero yo quisiera ir a participar, solo tengo que llegar, inscribirme. Gratis. Y el azopado gratis para todos los visitantes ese día. Señores. Este festival de coco tiene como invitado a la ciudad de Massachusetts, donde viene el alcalde. Excelente. Lawrence, Massachusetts, van a estar allá presentes también. Y todo el que quiera llegar y comer ese azopado totalmente gratis. Gracias al FEDA y a la alcaldía también de Nahuas. Eso es este fin de semana ya, así que ya saben, miren qué rico. Y dígame, señor Manuel, hábleme un poquito sobre los programas, planes y proyectos que tiene el FEDA con relación a esa fruta tan deliciosa que es el coco. Bueno, el coco da para todo. El coco es sabroso. Esa competencia, ese concurso gastronómico sobre los platos del coco definitivamente va a ser una competencia bien reñida. ¿Por qué? Porque en la casa dominicana todos consumimos coco y hay muchas amas de casa que tienen destreza en la preparación de los diferentes tipos de platos de coco y estamos seguros que va a ser bien reñida. No se queden sin inscribir en este gran concurso sobre la preparación del coco con los diferentes tipos de platos. Como decía Sonangi, es definitivamente un concurso abierto, creatividad más que nada para las mujeres emprendedoras y precisamente el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario apoyando a la mujer del campo, a la mujer emprendedora que día a día no solamente obtiende la familia sino que además participa en la producción. Uno de los programas más importantes que desarrolla nuestro director ejecutivo Edmiro Galván y su equipo, por las instrucciones precisas que ha dado el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, es que el FEDA acompañe a la familia de manera integrada y dentro de los programas que se desarrolla en el FEDA pensamos en todos los miembros de la familia. La mujer del campo precisamente con un gran programa que dirige un equipo de mujeres del FEDA orientado a apoyar el desarrollo emprendedor de la producción de estas mujeres en todos los aspectos de la producción, desde la participación en las cosechas hasta el procesamiento o industrialización de los productos de agrícolas para agregar valor a lo que gran esfuerzo que aplican los productores tenga mejor calidad en el mercado y mejor mejor valor para su sacrificio. Y sabe que algo maravilloso que tiene el coco es que después que disfrutamos de la fruta la utilizamos en diversos platos no necesariamente tenemos que desechar esa jícara del coco sino que con esta parte podemos hacer diversas artesanías y obras de arte de lo cual he sido testigo en la zona precisamente de Samaná. Y por eso otro de los grandes programas que tiene el Fondo Especial para el Desarrollo Precuario es apoyo y relanzamiento al desarrollo de la producción de coco. Sabes que las plantaciones de coco ya tienen mucho tiempo pues tenemos un plan que estamos distribuyendo a nivel nacional cientos de miles de plantitas de coco para renovar las plantaciones viejas y además el plan contempla que podamos incrementar la cantidad de tareas en más de 54 mil tareas de coco en todo el territorio nacional norte este sur y vao. Todas siempre en las áreas que el coco se desarrolle con mayor posibilidades ecológicas. ¿Cómo pueden las personas o instituciones ponerse en contacto para entonces obtener de estas plantitas y pues plantarlas donde corresponda? El programa ha sido abierto. Es un programa completamente inclusivo y también inclusivo en la familia. A través de las asociaciones y cooperativas que ya son miles de cooperativas y asociaciones que están formalizadas en la República Dominicana en este cuatrenio 2024 es el digamos el punto de partida para lo que son las grandes acciones en la producción pero también apoyamos a la mujer emprendedora porque en un patio se puede sembrar dos o tres matas de coco. Claro y muchas más. Pero a los jóvenes emprendedores tenemos otro programa importante en el FEDA que es dirigido al emprendedor agropecuario buscando el relevo generacional en la producción de la plantación de coco y en la producción de los otros rubros agrícolas y también estimulamos entonces a través de las capacitaciones que los jóvenes de la familia puedan recibir plantas de coco para sembrar en los predios y también sembrar en los patios. O sea hay un plan de apoyo dirigido a las plantaciones donde nuestro director ejecutivo le dona todas las plantas que se puedan cultivar en 50 tareas de manera gratuita. Bueno eso está excelente esto hay que aplaudirlo apoyamos a las mujeres a la mujer dominicana a la campesina a la mujer rural que está sacando adelante a sus familias a través de este delicioso fruto con el cual podemos hacer tantas cosas gracias a ustedes así que ya saben este fin de semana en agua desde el jueves desde el jueves ya la inauguración pueden inscribirse con sus platos y disfrutar del más grande azopado de coco y mariscos en la zona de en agua muchísimas gracias para abrir el apetito ahí está el plato suculento como muestra de lo que será ese gran festicoco en agua. Los esperamos en agua no sé qué es. Me están motivando bueno ahora nuestro compañero Marcos Nibar nos actualiza con el mundo deportivo Marcos. Marcos Nibar nos actualiza con los